El alcalde del municipio de Arauca junto al secretario de salud municipal llegaron hasta el sector del barrio Miramar. Allí en el puesto de salud se brindó una brigada de salud para todas las personas de este sector de la capital del departamento de Arauca. También se le entregó medicamento. El secretario de salud municipal anunció que ya existe un nuevo lineamiento por parte del ministerio de salud por el quinto pico del COVID-19. El alcalde del municipio de Arauca junto a varias entidades llegaron hasta el puesto de salud del barrio Miramar con una brigada de salud para todos los habitantes de este sector. También se les entregó sus respectivos medicamentos. Bueno, volvemos a este sector, volvemos con la brigada de salud. Hemos hecho muchísimas brigadas de salud que no le cuestan un solo peso al del área público. Aquí es el concurso de muchas instituciones que quieren servir. En este caso tenemos a Lidear, tenemos a Encerpa, tenemos a la Casa de Compensación Familiar, Confiar, tenemos al Consejo Noruego, tenemos una empresa privada que es la policlínica que está dando medicamentos y el trabajo articulado que ha organizado el secretario de salud del municipio del doctor César de la Hoz y todo el personal de la alcaldía de Arauca. Aquí estamos prestando los servicios de medicina general, de vacunación, de psicología, de odontología, en fin, todo lo que requiere la comunidad que es lo que corresponde al primer nivel competencia del municipio de Arauca. Entonces seguiremos trabajando, seguiremos haciendo todas las semanas brigadas de salud en la zona rural, en los barrios del casco urbano porque así todos ganamos. El secretario de salud municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que se le llevó el servicio de atención primaria de salud al barrio Miramar de la capital araucana. El día de hoy la administración municipal ha tenido a bien traer servicios de atención primaria en salud como es medicina general, odontología, consulta por psicología y nutrición, entrega de los medicamentos para toda la población que se está atendiendo. Asimismo nosotros estamos, articulamos con EPS, la nueva EPS está haciendo la inscripción para todas esas personas que no tienen EPS. Asimismo la Secretaría de Salud tiene el servicio de aseguramiento de salud donde esas personas que no tienen ninguna EPS, que son una población que no está afiliada, puedan acceder a esa EPS que ellos descienden ahorita en el día de hoy. Además están las otras entidades que se han articulado, como bien lo sabe Carlos es una actividad institucional, no es solo de salud, también tenemos otras entidades que se han venido adhiriendo a esta actividad tan bonita que hace la administración municipal. De otro lado, el jefe de la cartera de salud aseguró que ya se recibió el nuevo alineamiento por parte del Ministerio de Salud por el quinto pico del COVID-19. Pues estamos con plan de contención, nosotros desde el Ministerio ya recibimos los nuevos lineamientos, si bien es cierto que como lo dijo el señor Ministro Saliente, estábamos en el quinto pico en Colombia, también hay que decirle a la comunidad que el tema invernal es un tema que ha ayudado mucho a que esos casos proliferen mucho más rápido. Estamos en fase de contención, estamos nuevamente con los lineamientos que el Ministerio nos ha designado y en este momento seguimos, seguimos porque no desfallecemos Carlos, nosotros seguimos con las actividades, seguimos con las estrategias para que la gente se vacune. Hoy tenemos el servicio de vacunación acá, invitamos que la gente se vacune, es muy necesario que la gente siga con el tema de la vacunación porque es la única manera que nosotros tenemos para poder contener este virus. También dio a conocer que en el municipio de Arauca cuenta con suficiente biológico para poder completar todos los esquemas de vacunación contra el coronavirus. Sí, claro, hay suficiente biológico, en este momento tenemos todas las dosis, tenemos los refuerzos también, es muy importante que nosotros nos apliquemos la tercera dosis, aquellos que ya tenían la segunda, que se apliquen a la tercera, para que el municipio entre en ese listado del no uso de tapabocas en sitios cerrados cuando lleguemos a ese tan anhelado 40% que nosotros queremos. A esta importante jornada asistieron varias entidades donde también dieron a conocer su portafolio de servicio y buscar acercar más a la comunidad araucana.